No tenía que hacerlo, ¿no? He subido cuando la musiquita sonó. Así que ya nada puede salir mal. Muy buenas malas madres a todas y también algún buen padre que hay por aquí. Mira, estoy viendo uno, dos, tres. Bueno, no son padres. Pero son malas madres también, Enrique. Porque yo siempre digo que malas madres tratiendo del género, que esto es un sentimiento que va más allá. Y precisamente hoy también yo creo que también está ese sentimiento, ¿no? De ellas cuentan que yo creo que todas las que estáis aquí de una manera u otra somos esas mujeres, madres, luchadoras que cada día nos levantamos con ganas de seguir adelante y de sentir ese sentimiento tan fuerte que tenemos, ¿no? Y ayer creo que veía, ¿no? Como que al final, ¿qué te mueve la vida, no? Que es uno de los grandes lemas de Zinfa. Y la maternidad mueve la vida. Porque realmente esa es la vida. Y entonces yo mientras hablo de esto, intento pasar los nervios y decir que no pasa nada porque estoy rodeada de amigas, aunque estén detrás de esa mascarilla, estoy tocando esta concha, aquí en mi mano. Que la culpable de que lleve unos cuantos avalorios hoy está también sentada aquí. ¿Quién sabe él? Y antes de seguir para allá, yo me voy a quitar la mascarilla, con vuestro permiso, por la distancia que tenemos. Todo el equipo de Malas Madres nos hemos hecho la prueba hoy. El equipo de Malas Madres y de Zinfa. Ya como somos un equipo, ya es como lo digo una vez, es como el equipo, ¿no? El equipo, ¿no? Hemos hecho la prueba para estar seguros y tranquilos. Y bueno, es un placer estar aquí, ¿no? Y decía, ¿no? Que al final estoy tocando esta concha pintada en amarillo y azul que detrás pone verano, Carla, 2018. Porque ayer cuando me voy a Madrid, pues la buena hija 2, la mediana, la independiente, la que nunca está, la que nunca sabemos dónde está, Cristina, nunca sabemos dónde está, pues me viene y me dice, mamá, estoy muy triste porque te vas a Madrid. Y entonces yo le dije, no estés triste, hija mía, ¿no? Que dicen las malas, no estés triste. Y entonces por ahí salen unos pepitos brillos, llamado Isabel, madre molona, Rafa Guerrero. Dicen, Laura, no digas eso. Y mi Isabel me di con los estrés y me dice, acompaña las emociones de tu hija. Y te voy a dar un consejo. Le vas a decir que te vas a llevar algo de ella para que todo vaya bien y la recuerde si esté contigo de alguna manera. Pues ella, aquí está. En la concha que voy a dejar aquí, mira, parte de la decoración, mira qué bonito queda. Es una manera de que en Málaga siempre esté presente, Enrique. Soy así. Y luego esta pulsera verde, que claro, si una hija escucha eso, ya vienen las otras dos. La mayor me dio su pulsera verde y ya, claro, la mayor dijo, Inelucci, ¿no te vas a llevar nada? Pues me traje un collar de pepapi que ha estado todo el día conmigo hasta que le he dicho, por la noche no me pega. Y ahí está en el bolso también guardado, pero yo lo siento. Ahí está, ¿eh? Así que nada puede salir mal y sobre todo rodeada de gente como vosotras. Es un placer de verdad estar aquí. Para mí es muy especial, ¿no? Y es un evento muy especial por muchas cosas. Primero porque es el evento del año para Maras Madres. Venimos de hacer muchos eventos antes de esta situación vivida. Y venimos de tener un rodaje muy rápido, ¿no? Hoy estamos como nerviosos por todo porque es como la primera vez. Pero la primera vez también tiene cosas muy bonitas. Y para nosotras este era un broche final maravilloso para un proyecto que nace pues desde hace muchos años, yo creo, ¿no? Ya desde hace muchos años CINFA y Malas Madres se unieron. Yo creo que nos hemos ido siguiendo la pista todo el tiempo, viendo lo que hacía el otro y diciendo, queremos hacer algo juntos. Y no sé cuánto año porque seguro que la que está aquí lo recuerda mejor que yo, que es Bótica de García, nuestra querida María García, recordará el día que me invitó a un evento que hacía CINFA en algún lugar. Yo sé que había una burbuja y dormimos en una burbuja. ¿Y qué año era? Pues en 2017, mis malas madres que están aquí al otro lado de Instagram, la saludo y le mando un besazo enorme. Bienvenidas a esta gala y ya os cuentan de CINFA y Malas Madres. En 2016 empezó ya esa relación de amor entre CINFA y Malas Madres que hoy realmente tiene ese broche final que es esta gala de la primera edición de ellas cuentan la voz de Malas Madres y de CINFA. Nos unimos para algo muy bonito que nos importa muchísimo a las dos marcas, ¿no? Yo siempre hablo de marcas amiga y creo que realmente esto es como un proyecto en el que nos unimos porque hay un valor que nos une de verdad. Y no es decir por decir, sino que es que cada una hemos recorrido un camino hasta llegar aquí demostrando que nos importan las personas que nos importan las mujeres, que nos importan las madres y que realmente ayudamos dentro de nuestras posibilidades a mucha gente, ¿no? Y Malas Madres pues de siempre, ¿no? Ha tenido ese objetivo de visibilizar, de ayudar, de poner voz a todas las maternidades, de poner voz sobre todo a unas maternidades más difíciles. Porque yo siempre lo he tenido claro, ¿no? Yo siempre he tenido claro que tengo tres hijas sanas, que tengo tres hijas que me dan mucha guerra, pero que realmente la guerra que me dan es fácil de llevar. Pero cuando de repente te levantas por la mañana y tienes una lucha más que lidiar y tienes realmente una batalla que se complica, que no sabes qué va a pasar, que sabes que te va a acompañar toda la vida, pero que a lo mejor no hay un diagnóstico, que a lo mejor no hay una cura, y todo eso se nos hace un mundo. Y yo creo que cuando eres madre hay una cosa que siempre nos une, que es que empatizas de repente con el dolor de otra madre y sobre todo con el dolor de un niño o de una niña. Y pese a eso, pese a esas historias que hay detrás de esta primera edición y ya os cuentan, hay detrás mujeres, hoy tres de ellas maravillosas como son las que nos acompañan, Joana y Zaspun y Georgina, que tienen una sonrisa siempre, que al final te acaban animando, que al final te acaban diciendo tú puedes y que detrás tienen unos niños y unas niñas que de verdad nos demuestran día a día cuando les seguimos que son súper felices. Y primero de todo, bueno, pues quiero agradecer, aunque ya he hablado de ellos, a CINFA y a Enrique, que nos acompañan aquí el presidente de CINFA, a todo el equipo, a Cristina, a Gema, a Belén, se han dejado la piel también al equipo de Maras Madres que están aquí. Yo les voy a dar un fuerte aplauso para empezar. Porque de verdad que es como, es decir, hemos trabajado mucho hasta llegar aquí, yo creo que ha quedado súper bonito, que nos acompaña un escenario precioso, pero le hemos puesto mucho cariño a cada paso, pero siempre había una emoción en cada una de las reuniones, en cada una de las conversaciones, es decir, qué bonito lo que estamos haciendo y encima no solo lo que estamos haciendo, sino era todo el rato acabar la conversación, esas conversaciones de Cristina y mía de qué podemos hacer más, es decir, qué más podemos hacer para seguir ayudando, porque se lo decía a las tres seleccionadas que están hoy aquí, que son como las tres premiadas, pero que son la representación de esas más de 250 historias que se inscribieron en ellas, cuentan, que realmente ellas son ese reconocimiento a todas esas mujeres y a todas esas historias invisibles que están cada día a nuestro lado y que de Maras Madres, y lo saben aquí mis Maras Madres queridas que me acompañan en el inicio y todas las Maras Madres que están al otro lado de Instagram, saben que desde el primer momento ha sido nuestro objetivo, que desde marzo de 2015 venimos compartiendo historias de mujeres que se sienten solas, que se necesitan ayuda, que tienen causas sociales pequeñitas, que a partir de su historia han creado una asociación, una fundación y que luchan cada día por mejorar su historia y la de muchas mujeres alrededor que se sienten representadas y eso de verdad es maravilloso, ¿no? Y así, pues bueno, un poco con lo que os cuento, nace este proyecto Ellas Cuentan, que además hoy reconoce a estas tres mujeres y le va a dar esa oportunidad, para nosotros esa ayuda, esos 3.000 euros que os van a acompañar, que luego me contaréis para qué, para intentar hacerlo un poquito más fácil desde el camino, pero sobre todo por el compromiso de Malas Madres y de CINFA de que no se quede aquí, sino que os vamos a acompañar siempre que podamos y ya estamos unidas con ese lazo, yo creo, rosa y verde que nos une y que no nos va a separar. Y luego también me parecía importante hoy destacar que no son esas 240 historias que nos han acompañado y todas las que llevan acompañándonos durante seis años en Malas Madres, sino además también la participación, ¿no? Antes hablaba con, bueno, pero cómo me han puesto las Malas Madres participantes, la cabeza. O sea, yo me he tirado días contestando en audio mensajes directos de la plataforma funciona, te lo prometo. Acabo de hablar yo con el de la plataforma. Pero la plataforma se bloquea, Enrique, si todo el mundo entra a votar se bloquea y si hay más de 60.000 personas que han votado, pues el reconocimiento es mucho mayor porque es increíble el apoyo que han conseguido estas tres mujeres. Pero claro, de repente se bloqueaba, de repente no llegaba el mail, de repente tal y los de la plataforma nos decían Laura, de verdad, la tasa de participación de este proyecto supera los que hemos hecho, está funcionando. Pero había mucha emoción, muchas ganas y mucho compromiso, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a reconocer a esas tres grandes mujeres, vamos a conocer a las embajadoras que nos han acompañado, vamos a dar la palabra también a invitadas muy especiales, vamos a cerrar con una actuación maravillosa que nos va a emocionar muchísimo a todas. Pero primero voy a leer un poema antes de dar la palabra a mi querido Enrique. Que creo que nos, que, no sé si está por aquí, Irene, ese punto, mira, ahí está. No te creías que iba a hacer esto, ¿verdad? Decías, Laura lo dice, pero luego no lo hace. No sé. Aquí tengo un libro maravilloso, se llama Un poemario, Lo que todas callan. Y habla de la maternidad y ese proceso en solitario que pasamos todas. Y voy a leer una nana a una madre primeriza que escribió Irene y que es maravillosa. Mi niña, acurrúcate a mi lado, cierran los ojos, abre tu tacto, deja que acaricie las grietas de tus dudas, deja que acune lo que no reconoces desnuda. Ven, mi niña, acepta que abrace el vacío que deja tu embarazo, un espacio deshabitado que sigue vibrando. Acepta que lime las prisas de tu inquietud para recuperar un cuerpo incendiado que dio y es luz. Mírate, pequeña, y honra tu desafío. Tu miedo está tranquilo, tu miedo está tranquilo. Botitas de sal en el ombligo, mírate, pequeña, y estimula tu despertar. Tu miedo está en paz, tu miedo está en paz. Botitas de luna en tu mar. Mi niña, acurrúcate a mi lado, yo te cuido, yo te entiendo. Aprovecha y duerme en mis sueños. Descansa, descansa en mi voz que este espacio es para ti. Reposa cuerpo, mente, culpa y matí. Ven, mi niña, deja que envuelva tu incertidumbre. Lo estás haciendo muy bien. Olfato animal te cubre. Llevas dentro la sabiduría de tu tribu. Almas viejas bailan contigo. Te susurran consejos versados al oído. Mírate, pequeña, y reconócete en lo que he estado. Tu miedo está calmado, tu miedo está calmado. Botitas de aceite para el pasado. Mírate, pequeña, y deja que emanen los fluidos. Tu miedo está vencido, tu miedo está vencido. Botitas de sol para tu nido. Qué maravilla, ¿no? Un aplauso. Y ahora, un manifiesto del nuevo mirarte, para terminar. Pero tenéis que leerlo entero porque es maravilloso. Cuando creo que no soy capaz, se lo dedico a Itascuna, a Joana y a Georgina, cuando creo que no soy capaz, recuerdo la garra que desvestí, cediendo mi físico a otra respiración. Cuando me dicen que no soy valiente, rescato la fuerza con la que me partí en dos. Cuando me crece, y me emociono, de más un no puedo, revivo mi pulso al sueño en cada estado de vigilia. Cuando me quieren limitar, reconquisto mi perseverancia en el buen camino, en el buen cuidado. Porque cuando reconoces la agudeza de tu crecimiento, tu inseguridad se suicida, tus pájaros migran, tu lucidez evoluciona. ¡Aplausos! ¡Qué bonito, Irene! Es precioso, ¿verdad? Y yo creo que estas palabras, ¿no? Me dicen mucho de las tres, me dicen mucho de todas esas mujeres que luchan cada día y que sacan esa garra y que sacan esa fuerza para seguir adelante. Pues nosotros estamos aquí para daros la mano, para que nos sintáis solas y para acompañaros siempre. Irene y Enrique con la emoción, este momento. Enrique Ordieres, presidente de CINFA, e invito a que me acompañes y a que tengas unas palabras para nuestras queridas malas madres. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que es impresionante. Es impresionante estar aquí, compartir todas estas historias con vosotras y con todos. Todo lo que hemos vivido en estos días, pues la verdad que nos motiva muchísimo, ¿no? Es verdad, como ha dicho Laura, que llevamos un tiempo con cierta sintonía, ¿no? Y nos hemos sentido muy cómodos unos y otros poniendo en marcha este proyecto. Gracias por dejarnos participar de la puesta en marcha de este proyecto tan maravilloso, ¿no? Porque creo que no hay nada más importante que visibilizar el esfuerzo de las madres, las ganas de vivir, la ilusión y sobre todo en circunstancias tan difíciles, Laura, porque hemos tenido la oportunidad de ver muchas cosas, de ver vuestras redes, de ver vuestros discursos, vuestros foros, vuestras fundaciones. Bueno, creo que es maravilloso. Bueno, también hoy las homenajeadas homenajeadas son tres personas, tres mujeres que la verdad que son las que han ganado en este concurso, ¿no? Fijaros, como ha dicho Laura, más de 63.000 votos que hemos tenido, ¿no? Pero lo importante no son los votos, son 63.000 personas que han participado, que han visualizado tantas historias, 240 historias, y al final, pues vosotras tres habéis sido las ganadoras, ¿no? Porque es verdad que detrás de vuestras historias hay mucho valor, ¿no? Bueno, y Zaskun, Johanna y Georgina, gracias, gracias porque hemos aprendido de vosotras, nos hemos emocionado, hemos podido ver que de verdad que ante las circunstancias difíciles cómo sobreponéis, cómo lo dais todo, ¿no? Y yo creo que eso, en momentos tan difíciles como estamos viviendo, no vamos a olvidar que estamos en pandemia, vamos a olvidar que, bueno, que no ha sido fácil para todos, ¿no? Pues, bueno, nos ayuda a relativizar y a poner en valor lo que verdaderamente es importante, ¿no? Bueno, y en CINFA, pues trabajamos para la salud y trabajamos con los pacientes y venimos muchos años trabajando para intentarnos poner en la piel de todos los que son pacientes. A mí me gusta siempre decir una cosa, que no tenemos que ver esto como algo lejano. Todos somos o seremos pacientes seguramente en algún momento de nuestras vidas. Entonces, es más fácil empatizar si lo vemos desde el lado de los pacientes. Insisto, que no lo veamos como lejano, ¿no? Hemos hecho cantidad de iniciativas, la mirada del paciente contigo 50 y más, bueno, cantidad de acciones en las que, sobre todo, ¿qué queremos? Es dar visibilidad a las realidades de los pacientes para que todos con esta empatía podamos trabajar para buscar soluciones para vuestras necesidades. Importante conocer las necesidades y luego ya intentaremos trabajar para dar visibilidad a estas realidades que muchas veces son desconocidas y son francamente difíciles. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las embajadoras. Las embajadoras, en este caso, Lucía Galán, Cristina Inés, Teresa Robles y Vanessa Pérez, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir de ellas? Personas maravillosas con historias maravillosas de esfuerzo detrás que luego tú lo contarás. pues, es un ejemplo para todos. Bueno, por supuesto, Isabel Gemio, ¿qué vamos a decir de Isabel Gemio? Yo creo que todos conocemos a Isabel Gemio y la tenacidad del esfuerzo que ha puesto en su historia también difícil y al final, bueno, pues ha creado una fundación con muchísima fuerza y que es bueno también no solamente para su fundación sino para todos los demás, ¿no? Bueno, luego tenemos la oportunidad de estar con ella. Desde luego, mi más profundo respeto y admiración por todo el trabajo que hacéis, por todo el trabajo de malas madres y por toda la ilusión que ponéis en vuestras situaciones, como digo, tan difíciles. Y bueno, CINFA somos una empresa para la salud, desde luego, pero somos personas y somos personas especiales. Me alegra mucho ver aquí a media docena personas del equipo de CINFA, además de todas las que han participado directamente en este proyecto, ¿no? Porque os quiero decir una cosa, es que lo vivimos intensamente, Laura. Es verdad, yo no sé qué pasa, pero se ha creado un germen de ilusión, de participación, de colaboración, de compromiso y por supuesto nos comprometemos a seguir trabajando con vosotras más tiempo, desde luego, que se lo juro. Y más, y más tras lo que estoy viviendo, Laura. Estos momentos de tensión, de ilusión, de pasión, son importantísimos para creer, porque si no crees en los proyectos, no tiene sentido la vida, ¿no? Yo creo que al final tenemos que participar todos de todo esto para creer en ellos y para impulsarlos, porque al final nosotros somos una gran compañía, es una empresa que más medicamentos ponemos a disposición de los pacientes en España, ¿no? Y bueno, pues detrás de una compañía hay muchas cosas, pero también tiene que haber esta ilusión, esta pasión y este apoyo, ¿no? Y lo hacemos de manera convencida al trabajar con y para los pacientes. Al final es nuestro pedido. Fijaros que en la entrada de la compañía lo primero que hemos puesto es fotos de pacientes de ese concurso, la medida del paciente para que a día cuando entremos veamos realmente para quién trabajamos. No se trata de hacer cajitas de medicamentos, se trata de pensar qué soluciones puede aportar para todas estas personas que no olvidemos que algún día nosotros también ya somos esa parte de personas que somos pacientes, ¿no? Bueno, gracias por supuesto por estas 240 historias. Hoy sois tres de las premiadas pero yo os animo a todos, a todas las malas madres que estáis en las redes y a todas las personas, seguro que muchos, miles, que van a ver todo esto, ¿no? Que lean y que vean y que reflexionen. Encima nos acercamos a la Navidad que también es un momento de reflexión bonito, ¿no? Bueno, que intentemos, como decíamos antes, ponernos en la piel de personas que igual están en momentos mal difíciles, intentar ayudar, colaborar. Esto produce mucha satisfacción también a todos. Y termino, bueno, compartiendo un vídeo, un vídeo de personas, un vídeo de valores. Vais a ver personas de nuestro equipo, personas excepcionales, lo quiero decir. Y bueno, que vivimos la vida también de manera intensa, de manera positiva y que estamos encantados de estar aquí con todos vosotras y vosotras y bueno, con todos los que están al otro lado de las redes. Gracias. Y bueno, pues seguimos con el vídeo. cosas que me van en la vida. Pues con el ritmo que llevo de mi día a día lo que más me gusta. Uf, muchas cosas. ¿Desde dónde empiezo? La parte del día que más me gusta es el momento en el que yo hablo con mis hijos todos los días. Es mi momento feliz, mi happy hour. Leeré el periódico por las mañanas al levantarme, bailar. Y la música. Venecia. Cuando llego a casa por la noche abro la puerta y mis dos niños vienen corriendo. ¡Mamá! Me encanta hacer a mi familia. Darle el biberón en el sofá a mi hija por las noches. Mirar a mi familia y decir qué suerte tengo. Cuando salgo de viaje mi hija siempre me mete un peluche en la paleta. Me sale la sonrisa porque me da es para que te acuerdes de mi mamá y dices tú. pues a lo mejor no está del todo desacertada. ¿No? Para de repente eres una persona no solo trabajas. A todo el mundo nos toca algo tarde o temprano nadie nos libramos de algún episodio triste y entonces bueno pues se tira para adelante y ya está. El ciclo de la vida te dice que el día de mañana te pueden faltar tus padres y tus abuelos y demás pero que te falte una persona más joven que tú para eso yo creo que el ser humano nos ha preparado. Pues te digo que te quiero ahora y te digo lo guapa que eres ahora y te digo lo que tiene nada de decirte ahora ese es el truco esa es la vida. Mi madre nos enseñó a sonreír aun cuando los momentos eran más difíciles. Eso yo creo que es lo que te llevas. He siempre valorado el día a día un montón. Lo que valoro ahora es tener salud. Lo que me mueve en la vida es la gente 100% auténtica. Las personas que quiero que me quieren el poder disfrutar de momentos con ellos y sobre todo verme mucho con ellas. Pues está claro mis hijos. Hacer feliz a los demás el querer y que me quieren. A mí me mueve la vida misma. Lo bonito. Yo no sé si soy yo la única pero yo me voy a emocionar hoy mucho pero veo clines por aquí ya veo pañuelos ya Enrique por aquí. Qué bonito todo lo que has dicho te lo agradezco infinito. Gracias por este vídeo tan bonito y para mí es importante lo que decía Enrique porque sí que es verdad que nos juntamos dos compañeros de viaje en un proyecto que creemos y por eso ha tardado en llegar. Porque realmente desde el 2016 hasta ahora que se ha hecho realidad este proyecto no nos hemos dejado de querer pero hemos estado buscando qué podíamos hacer juntos. Yo creo que es el compromiso de Malas Madres de verdad desde que nació. No se trata de acercarte a cualquiera que quiera hacerlo contigo todo el mundo quiere hacer cosas pero realmente comprometerte con gente que de verdad importa y gente que de verdad le importa la vida. y vosotros lo demostráis a diario con la voz de paciente con la gala que tenéis de pie derecho mañana maravillosa con todos los proyectos que hacéis y con ese ejemplo por ejemplo esta mañana cuando pongo un esto y dice que esta noche es la gala de la primera edición y ya os cuenta y me escribe una mala madre que trabaja en CINFA y me dice enhorabuena Laura porque de verdad aquí nos importan las personas y entonces eso lo hace pues más real todavía y me hace decir a mí bien hecho. Lo has hecho desde el momento. Bueno y como este es un proyecto bendecido por personas y mujeres maravillosas a las que admiramos todas pues qué placer poder tener aquí con nosotros en el escenario Enrique ya lo decías tú a Isabel Germio bienvenida a la grande edición Ella no necesita presentación pero tiene una maravillosa fundación Isabel Germio a partir de la historia de su hijo a partir de esa historia de lucha que la une a esas ellas cuentan ella también cuenta esa historia también cuenta tuvimos un directo maravilloso que pudisteis ver y que nos emocionaba tantas y aparte todo el mundo coincidió en qué bien habla Isabel Germio Es Isabel Germio Es Isabel Germio y cuenta las cosas bien Bienvenida Pues tengo mis días Bienvenida Isabel primero de todo Mil gracias Tú el año pasado me dijiste cuenta conmigo y yo dije qué bonito es contar con ella para este proyecto tan maravilloso y ahí estuvo y estamos muy emocionadas gracias de verdad Buenas noches a todas y todos gracias Laura por tus palabras también por las tuyas Enrique felicidades por esa empresa que está hecha por personas sensibles hacia hacia los demás que necesitan un poquito más de atención Bueno pues como le dije a Laura yo ya la conocía me encantó la idea que tuvo ya de crear malas madres en su momento la entrevisté por la radio no sé si te acordarás de eso Bueno no me voy a acordarme por favor toda mi familia emocionada entrevistó a El Germio hace ya unos cuando al principio hace ya unos unos años Bueno y cuando me habló de este proyecto tan bonito de que ya os cuentan pues por supuesto me invitasteis a estar aquí y por supuesto quise estar porque es mi forma de apoyaros y mi forma de apoyar a las mujeres que se atreven a contar públicamente lo que les pasa ¿no? su peculiaridad todas somos peculiares todos todas tenemos historias únicas pero hay muchas cosas que nos unen en la maternidad y mucho más cuando tenemos hijos con bueno para uno cuesta decir discapacidad pero no encontramos palabras que nos gusten más ¿verdad? Bueno hijos diferentes hijos diferentes a la mayoría vamos a decirlo así y en ese camino yo creo que todas cuando damos ese paso tan difícil tan difícil de hacerlo público yo creo que nos estamos ayudando lo digo por mi experiencia lo digo por todas las mujeres que he conocido que lo hacen por eso yo les sigo animando a las mujeres de cualquier parte de cualquier lugar con su vida con su trabajo con su historia con esa problemática en casa que la cuenten primero porque está demostrado yo que me dedico a ayudar al mundo de la ciencia y tal eso está demostrado verbalizar hablar es sano es saludable ¿no? nos ayuda por lo tanto también nos ayuda aprender unas de otras porque todas podemos aprender de todas las personas pero desde luego de este camino tan especial que nos ha tocado en la vida de ser madres de hijos con estas necesidades tan especiales desde luego como no es nada fácil si en general no es fácil el tópico de no es fácil ser madre pues en fin solo nosotras solo las madres y los padres evidentemente ¿no? pero bueno como aquí hay mayoría solo las madres que tenemos hijos con esas necesidades especiales con esas enfermedades duras difíciles crueles injustas etcétera etcétera sabemos lo que significa de verdad por lo tanto yo creo que escucharnos unas a otras para cuando no podemos más para que no nos hagamos siempre las más fuertes ¿no? porque siempre nos dicen algunas veces nos dicen pero tú puedes tú es que eres muy fuerte tú puedes no, perdona no yo siempre no puedo lo que pasa es que procuro que no me veáis llorar pero evidentemente en muchos momentos del día vosotras lo sabéis creemos que no podemos y ahí es donde viene ese compartir esa energía que nos envían las demás o proyectos como este ¿no? es decir ahí donde se reconoce a las mujeres con estas dificultades hay que apoyarlo porque en general las enfermedades yo me voy a centrar sobre todo en las más minoritarias en las poco comunes ¿no? en llamadas raras etcétera etcétera tienen muy pocos espacios públicos esa es la verdad cada vez más afortunadamente han cambiado mucho las cosas desde que yo llegué como le contaba Laura en ese directo han cambiado mucho las cosas por supuesto me gusta ser positiva pero hay mucho que cambiar pero hay mucho que decirle al mundo hay muchos derechos todavía que conquistar para estas familias para estas madres cuidadoras yo se lo decía Laura no creo que sea humano que las mujeres tengan que renunciar a su vida a su realización personal de mujer de compañera de trabajadora para hacer de cuidadora no me parece justo y no lo acepto y creo que eso se tiene que cambiar claro que ya hay muchas ayudas por supuesto faltaría más pero son necesarias muchas más por lo tanto si salimos a la luz y lo contamos y exigimos y denunciamos pues va a ser más fácil de que sepan de que cuidado con la estadística cuidado con la estadística porque parece que somos minoría y no no somos una minoría bueno en el mundo de la discapacidad resulta que es la la minoría más mayoritaria porque hay tantos millones con discapacidad en el mundo que bueno si vamos por ahí no me quiero no me quiero ir por esos otros caminos pero cuidado con las estadísticas ¿no? en cuanto a derechos sobre todo en cuanto a derechos yo me muevo en el mundo de las minorías y resulta que en el mundo de la investigación como son pocas personas hay 3 millones en España solo pues parecen pocas evidentemente en Europa pues 30 millones en el mundo 400 bueno pues parecen pocas para el sistema para la salud pública etcétera etcétera y yo como me revelo y creo que si nos unimos todas todos pues somos mucho más fuertes pues proyectos como este me parecen maravillosos me alegra muchísimo que el club de las malas madres siga creciendo y lo haya decidido pasar pues a temas como este que hoy nos ocupa con esta perspectiva de la maternidad tan poco reconocida tan poco glamurosa que no sale en muchas revistas que no interesa porque no es tan tan elegante tan fina tan no sé tan eso tan culo pero existe es una realidad que existe y estamos todos muy cerca es muy fácil cruzar esa raya y formar parte de ese club de madres y familias que tienen una persona un hijo o una hija o alguien con una enfermedad en casa de verdad que esa línea que no se la deseo a nadie es muy fácil de cruzarla de que te toque en la vida tener que cruzarla por lo tanto como decía el otro día no hace falta que nos toque para pasar a la acción para coger de la mano para ayudar a todas las asociaciones fundaciones que ponen su granito de arena por cambiar el mundo como decíamos es cuestión de preguntarnos como lo que decía Laura que más podemos hacer y si nos preguntamos cada uno y cada una de nosotros que más podemos hacer siempre siempre vais a encontrar una respuesta muchísimas gracias un poquito la máscara pero perdonadme que no me la haya quitado antes porque yo por mi hijo tengo que seguir cuidándome muchas gracias Isabel ya la admirábamos como periodista y como profesional, pues yo creo que a partir de ahora y a partir de también su historia y su fundación la admiramos también como madre y conocer su historia. Muchas gracias Isabel y vamos a hacer eso, vamos a conocer más historias porque queríamos tener a mujeres especiales, a mujeres que realmente están luchando cada día, que tienen esas historias que contaba Isabel y tenemos a cuatro grandes embajadoras que ya decías tú el nombre Enrique y yo creo que ha llegado el momento de presentarlas, solo tenemos hoy con nosotros a dos de ellas, a Teresa y a Vanessa, pero también echamos mucho de menos a Lucía y a Cristina que nos han dejado un vídeo. Así que vamos a empezar, aparte lo que más emoción me hizo también es que cuando les conté a cada una el proyecto, les faltó un segundo para decir cuenta conmigo y aquí están y hemos tenido momentos muy emocionantes como el directo que también compartimos hace poco. La primera embajadora, Lucía mi pediatra, divulgadora y escritora ha vivido por su labor diaria como pediatra experiencias muy difíciles, me impactó cuando nos decían en el directo, cuando das un diagnóstico a las madres te dicen si es que yo lo sabía, te das cuenta del poder tan grande que tenemos las madres, ese instinto tan poderoso que tenemos cuando el olfato nos dice que algo no va bien. Lo difícil, decía, es que se sientan apoyadas porque deben hacer frente a enfermedades de las que nunca han oído hablar y es esa mano de la que hablamos que hay que dar. Lucía no ha podido venir pero nos deja este vídeo tan bonito para saludarnos. Bueno, malas madres, que bien estáis ahí, que bien estáis ahí, es que lo de vivir en Alicante a mí me complica el malamadreo, me lo complica, porque este tipo de cosas entre semana, de noche, pues es difícil, ya sabéis, la conciliación, las mamás trabajadoras, el vivir lejos, que os voy a contar. Bueno, que me encantaría estar allí con vosotras, que realmente estoy, estoy de corazón ahí a tope, enhorabuena de verdad a todas las premiadas, a todas las mujeres valientes y luchadoras y un mensaje para toda la comunidad que nos escucha, seguid vuestro instinto. Cuando una madre o un padre percibe que algo no va bien, no lo dejéis pasar, escuchadlo, pedid ayuda, consultadlo, porque el instinto que tenemos supera con mucho a cualquier conocimiento. Un beso inmenso a todas y enhorabuena, de verdad, por haber llegado hasta aquí. Le mandamos un besito a Lucía, que seguro que está ahí por el otro lado del directo. Y bueno, tenemos, vamos a dar la bienvenida a una de ellas, que sí que la tenemos por aquí, Teresa Robles, de Pon un dado en tu vida, madre de siete hijos, el pequeño de todos, nuestro querido José María, que nos tiene en robar corazón. Decía antes en el fotocole ella que ha venido a enseñarle a ella el séptimo. No, 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 ha venido enseñando a todas. Es la revolución. Tiene síndrome de Down, enfermo de cáncer también, algo lamentablemente frecuente en niños con síndrome de Down. Teresa Robles ha convertido su cuenta en redes sociales, al final, lo que le ha pasado a todas. Porque todas empezaron para contarlo, para compartir su historia y al final a través de su red social están ayudando, visibilizando y dando la mano a muchas mujeres. Y ella decía, cuando nació mi hijo José María y vi que tenía síndrome de Down, se me cayó el alma a los pies. Pero sin invadir ni violentar, me fue transformando los valores, me amplió la belleza y me enseñó a valorar a todas las personas, a querer más y mejor. Teresa, ve con nosotros. Bien, un poco nerviosa. Yo me acuerdo de cuando terminamos el directo, aparte lo terminé contigo, no terminábamos nunca porque no queríamos acabar ese directo. Estamos tan justo. Hablando de todos los valores y toda la potencia de este proyecto tan bonito, ellas cuentan y dándoles mensajes. Y dices sobre todo ese mensaje, yo creo que ante la adversidad, lo positivo. Teresa, ¿qué nos cuentas? Bueno, lo primero, gracias por contar conmigo porque hay tantas madres maravillosas, mira, estas tres personas que hay aquí, pero detrás hay tantas que tienen una historia tan parecida a la mía. No soy especial, ni somos especiales, ninguna vez estamos aquí, ¿verdad? Estoy convencida de que eso es un punto que nos caracteriza, que es que no nos consideramos distintas. Nos consideramos iguales, ¿no? Pasamos lo mismo. Sufrimos igual, reímos igual, tenemos un humor que es nuevo, ¿no? Y hemos ampliado muchas cosas. Y yo creo que una de las cosas que me ha enseñado mi hijo José María, primero me enseñó a ser valiente, porque ante la discapacidad uno tiene que ser valiente, ¿no? Que lanzarse a la piscina y no sabes lo que va a venir, no sabes cómo va a ser. O yo no lo sabía, vamos, yo no tenía experiencia en mi casa, yo no tenía experiencia en amigos, yo no lo sabía. Y para mí fue, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Después de mi marido. Yo tengo un buen padre, muy buen padre. Pero es verdad que me ha enseñado, me ha enseñado a ser madre de nuevo. O sea, me ha enseñado a ver, a cada persona tiene un valor único. Digo, yo ya lo sabía, pero te lo recuerda, te lo hace como, te lo pone en primera persona. Y cada persona es única e irrepetible. Y entonces eso, eso tiene un poder transformador. ¿Ves a la gente como es guapa? Yo veo a todo el mundo guapo. O sea, a mí me pasa, sí, yo creo que a todos. Y yo creo, sí o no, nos pasa esto. O sea, ves a la gente guapa. O sea, ves a todos los mismos, amplias tu belleza. Y luego la segunda cosa que me enseñó con la enfermedad, cuando es una enfermedad mortal, bueno, pues eso sí que es desgarrador. Y ahí me enseñó a esa luchadora que llevamos dentro, ese slogan tan bonito que tienen en Malas Madres, que tenemos todas, porque yo para mí es mío. Yo siempre te lo he dicho, esa sudadera no me la pienso, o sea, es mía. No, nacidas para luchar. Es que hemos nacido para luchar. Hemos nacido para luchar. Aunque no tengamos un hijo con una leucemia como yo, hemos nacido para luchar, chicas. Aquí estamos todas. Y chicos, chicos. Pero es verdad que somos mayoría chicas aquí. Hemos nacido, tenemos que sacar esa luchadora que llevamos dentro, ponerla encima de la mesa y decir, vamos a por ello. Lloramos la primera parte, fenómeno. Y luego a luchar, a luchar y a aprender a ser felices en el dolor. Porque se puede ser feliz en el dolor. Es difícil, pero hay que llegar a conseguirlo. Porque si nosotras somos felices, haremos felices al resto y seremos como una bomba en donde estemos, que transformaremos la sociedad. Esto es así. Eso resuena lo que dice Teresa, ser feliz en el dolor. ¿Seis capaces? Increíble, ¿eh? Qué transformación, qué proceso. Necesitamos un webinar o algo de eso para ser felices en el dolor. Lo veo. Lo veo. Necesitamos ese proceso. Las que no tenemos, lo que tú decías, las que no nos lo ponen delante, no tenemos más remedio. Yo creo que muchas veces se nos olvida ser feliz. Mira, justo esta semana, el lunes, el podcast era con mi querida Margarita Álvarez, hablando de la felicidad, ¿no? Y de qué era la paz y la felicidad. Y hablando con muchas malas madres, al final, muchas decían la calma, la serenidad, estar todos bien, esos momentos, ¿no? Pues de eso se trata. También se trata de no hacer grandilocuente la felicidad. Porque si la hacemos tan grande, nunca luego la encontramos. Cristina, otra embajadora maravillosa que ha llorado, no te imaginas, Enrique, porque no ha podido estar con nosotros. Porque este dichoso virus que nos acompaña, pues nos toca confinarnos y no ha podido estar. Pero Cristina es un verdadero ejemplo, es maravillosa. Es amiga muy querida del Club de Malas Madres, nos ha acompañado muchas veces. Es una superviviente de cáncer, pero no así, pero y además una hija, una de sus hijas, también pasó ese cáncer y no pudo sobrevivir como ella. Y es una historia que ella siempre lo dice, ¿no? Que es como si hay algo más duro que superar un cáncer, además de tener que superarlo al lado de tu hija y que ella al final fallezca. En su cuenta de Instagram, mamá se va a la guerra. Cristina ha compartido todo el proceso de la enfermedad de su hija y también la suya propia. Y todo lo que ha ido superando y cómo le ha ido ayudando cada una de las fases. No es maravillosa, pero no se quita la sonrisa, tiene unas ganas de seguir adelante y es un ejemplo y nos ha mandado este vídeo. Tengo un minuto. A dedicarle unas palabras a todas aquellas malas madres que están viviendo ahora con una enfermedad. Curioso, pensaba, porque a la vida le hace falta menos de un minuto para que sientas la mayor de la tristeza. Menos de un minuto para que sientas rabia, pena, ira, incertidumbre, miedo. Pero también sé que la suma de todos esos minutos vividos en una enfermedad te hacen cambiar. Te hacen cambiar hasta el punto que nunca, nunca más volvéis a ser la misma. Mi física y psicológicamente. Os diría que aceptarais todos esos minutos. Forma parte del proceso y creo que aceptar es el primer paso para poder resolver algo en la vida. Pero también os diré que después de todos esos minutos, nunca, nunca vuelves a ser la misma. Os prometo que volvéis siendo vuestra mejor versión. Y también os diría para acabar este minuto, que ojalá no olvidéis nunca que podemos decidir la actitud que afrontamos cada uno de los minutos de nuestra vida. Os mando muy fuerte a la cena de cariño. ¡Qué bonita eres, Cristina! Te mandamos otro besito desde aquí, Cristina. Muy fuerte. Y para terminar, nuestras embajadoras, antes de dar esos maravillosos premios, Vanessa, de verdad, tienes tres, que también le pasó lo mismo. Al final empezó a compartir su historia, a compartir todas esas historias que vivía con Rodrigo, que le queremos también un montón todas, y ahora acompañar a muchas mujeres madres que están pasando por ello. Ella dice, mi hijo mayor tiene una discapacidad severa que lo convierte en gran dependiente. Me sentí culpable y frustrada por necesitar ayuda, por sentirme incapaz de ser madre, cuidadora, ama de casa, profesional, esposa y amiga a la vez. Toque fondo. Ese fondo que se toca a veces por no querer renunciar, como decía Isabel. Vanessa Pérez es madre de tres hijos, uno de ellos con trastorno del espectro de autista severo. Gracias a su blog y a sus redes sociales ha creado todo un universo alrededor y además con esa sonrisa que es quien le sonríe en los ojos. Ven aquí conmigo. Vanessa, te toca decir y contarnos qué se hace cuando se toca a fondo. Todas habéis hablado de esa aceptación tan importante, pero tú realmente te vistes en ese momento de decir, no puedo más. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Qué consejo le darías a todas esas mujeres que nos están viendo y a todas ellas cuentan? Bueno, lo primero, muchas gracias por la iniciativa tan necesaria, porque yo no me canso nunca de decir que lo que no se cuenta no se conoce. Ya hay tantas, tantas realidades que si no las contamos nosotras, no las visibilizamos, no generamos concienciación, no se va a investigar. No vamos a poder trabajar esa inclusión de la que tanto se habla, pero que está todavía en ciernes. Entonces, yo animo a todas las mujeres que compartan, que se unan a causas. No hace falta pasar por ello, simplemente compartir. Tocar fondo es inevitable. Hay o no hay diagnóstico. Y es parte del proceso. Y no hay atajos. Tienes que pasar por ello. Lo ha dicho muy bien ella, que la actitud es lo que importa después. Toque fondo. Toque fondo por la vida, hija. Porque te pilla. Porque tocamos fondo todas. Claro, es que tres niños que no se llevan nada de tiempo. Un parto complicado con Rodrigo. Un diagnóstico que cada vez era peor. No tener diagnóstico, porque es una enfermedad rara que está por ahí, pero claro. Una discapacidad intelectual al final muy severa. Una gran dependencia. Un autismo severo. Una epilepsia que no se controla. Dos niños más. Mi marido cada dos por tres. Entre Uganda, Líbano, Irak, no sé qué. Yo sola, en una ciudad en la que no tengo familia, no tengo a nadie. Tienes que dejar de trabajar. No tienes apoyos. Tu vida pasa entre guardería, escuela infantil, colegio de educación especial, médico, terapias. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu descanso? Te tienes que ir con los tres a urgencias. Con un carro gemelar y una mochila de porteo. No tienes a nadie a quien llamar. Y si te encuentras mal, no puedes ir al médico. Te los llevas a cuestas. No puedes. Llega un momento en que es que no puedes respirar. Estás triste. No tienes ganas de comer. No tienes ganas de quitarte el chándal. En ese momento es cuando dices, uff, para, para, piensa. Y a partir de ahí resurges. A lo mejor, cada persona tenemos una historia de vida que nos va a hacer salir antes o pedir ayuda. Yo tenía una historia detrás que me ayudó mucho. Y mi hijo me ha regalado esa resiliencia, que a mí es una palabra que me encanta. Me ha hecho aprender de esas adversidades. Y eso es lo que a mí me ha motivado a compartir mi historia y ahora a ayudar a otras familias a transitar desde el momento del diagnóstico en adelante. Pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Y es muy difícil dar el paso. Yo lo puedo entender. Nos han venido la historia de que somos autosuficientes, de que podemos con todo. Tú lo decías al principio. Y no es verdad. Hay que pedir ayuda. Y más difícil todavía es aceptarla. Aceptar es no pasarte la vida dando gracias por ello, sino aceptarla. Y para todas aquellas que por mucha ayuda que pidan no la tienen porque no tienen recursos, la sociedad es la que se tiene que encargar de proveerlos. Y bueno, todos los que estén encargados, todos los que legislen, porque queda mucho por hacer. Hay muchas madres que no tienen ayuda y se van hundiendo cada día. Las redes sociales tienen algo maravilloso. Y es que hay una cantidad de comunidades. Hay una cantidad de comunidades de apoyo que seguro que van a encontrar aquella en la que se sientan identificadas gente que las va a comprender, que las va a escuchar, da igual la hora que sea. Y eso va a ser esa ayuda que necesitan y lo que va a hacer que ellas puedan resurgir de ese tocar fondo que comentamos. ¿Qué emoción, no, Enrique? Uf, una pasada. Sobrepasa cualquier expectativa que puedas tener de... Todas las historias, la verdad. Pues ahora nos toca el momento más importante. Estos premios que tenemos aquí. Así es, así es. Este reconocimiento, que además para mí es muy especial, aunque uno en la maleta se haya casi muerto. Venían los test en la maleta desde Málaga. Porque somos así, ¿verdad, Cristina? Le ponemos a todo ahí la emoción. Todo tiene que tener emoción. Y este premio, estas esculturas tan bonitas que están en esta peana, las ha hecho una escultora malagueña, machoarras, que además me encanta lo que simboliza. Ella hace estas mujeres, ¿no? Que están como en libertad, expresan esa libertad. Y justo es una mujer que está diciendo que es libre, pero a la vez está apoyada sobre un único pie. Porque ella lo que hace es esas mujeres equilibristas que demuestran realmente el equilibrio, cómo cuesta mantener ese equilibrio siendo mujer. Entonces a mí me parecía que además, si ya no es difícil a todas las mujeres, como decíais antes, mantener ese equilibrio y llegar a todo, cuando además tienes una historia vital tan fuerte y tan dura como la que tienen las mujeres, de ellas cuentan, pues esta mujer cobra vida. Y entonces me contaba la historia y yo decía, es que esto es muy emocionante. Y los vamos a dejar aquí para dar la bienvenida a todas nuestras tres seleccionadas, que son tres mujeres, yo lo decía, pero creo que tanto Georgina como Joana de Tarcos están conmigo y que representan a muchísimas hoy. Y que es muy emocionante tenerlas aquí. Tenemos tres categorías en las que se han ido inscribiendo cada una de las mujeres que dejaban su historia. Y la primera categoría son madres con hijos con enfermedades o necesidades especiales. Y nuestra ganadora es Georgina Cole, que sube con nosotras y mientras vemos este vídeo. La hija de Georgina, Claudia, que ahora tiene cuatro años y medio, nació con la enfermedad menkegénica, de la que solo están diagnosticados 12 niños en todo el mundo. Ahí empezó una carrera de fondo de operaciones, hospitales, terapias, muchos altibajos, ya que Claudia requiere de cuidados las 24 horas del día. Gracias a esta iniciativa, Georgina ha podido dar más visibilidad a su historia y lo más importante, destinar la ayuda a la investigación de la enfermedad a través de la asociación que ha impulsado junto con su marido, Georgina. Enhorabuena. Bueno, sé que no vienes sola, pero realmente vienes con Claudia. Mira, con su muñequita que me ha enseñado. Y aparte, justo fue súper emocionante porque el día que dijimos las seleccionadas, justo ese día estaban operando a Claudia de un pie. Y ha sido emocionante seguir tu historia, todo el trabajo que haces en redes sociales, la visualización que hace de la enfermedad y la ayuda que hace Georgina y su familia a todas esas mujeres luchadoras. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Bueno, estoy muy nerviosa. Lo primero de todo, agradecer a ambos equipos por esta oportunidad, que me parece una oportunidad espectacular para dar voz y visibilidad a muchas historias que hay detrás de ellas cuentan. Hay muchas historias, ¿no? Y todas son igual de válidas, todas son igual de importantes. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de poder ganar este premio, de llevarlo a mi casa. Pero también es lo que digo siempre, yo esto no lo gano yo. O sea, esto lo gano, o sea, lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Entre la gente que ha decidido votar nuestra historia, la gente que está detrás de la pantalla y nos ve todos los días y se emociona con nosotros, la gente que quiere a mi hija. O sea, es que es una pasada cómo es posible que gente que no nos conoce, que no nos hemos visto, pues quiera a mi hija, quiera a mi familia. A mí me enorgullece muchísimo. También tengo compañeras que también se habían presentado y me enorgullece mucho que ellas han querido mostrar el apoyo hacia mí. Y nada, que es que estoy muy orgullosa. Que estoy orgullosa, pues, de la hija que tengo. Estoy orgullosa de, bueno, un poco lo que también decían las embajadoras, ¿no? Es un camino difícil, hay muchos altibajos. Tienes que tocar fondo porque tienes que hacerlo. Y, bueno, al final yo he aprendido un poco a que con las redes estoy sanando. O sea, yo a mi psiquiatra, porque voy a un psiquiatra, lo necesito y voy. Y yo a mi psiquiatra le digo, digo, es que el contar, el hablar, el saber que esto que yo estoy contando no soy yo sola, que hay tantas personas, tantas madres, tantas familias que están iguales. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es que bien puesto está el nombre, ya os cuenta. De esto que te vas dando cuenta de que ese nombre que nació en aquella conversación de equipo tiene todo el sentido cuando Georgina dice contar mi historia, cuando Isabel, Vanessa, todas han hablado de la importancia de contar, de contar para desahogarte, para sentirte acompañada y de que cuentan mucho más de lo que deberían. Vamos con la segunda categoría, mujer que convive con enfermedad y en la categoría mujeres que conviven con enfermedad la comunidad ha votado quizás un adot de Navarra. Pues Islascon tiene una historia maravillosa también. Convive con la fibromialgia, una enfermedad que no le impide sacar a su familia adelante, en especial a su hijo Iván, Yonan, 15 años, que tiene síndrome de Down y 96% de discapacidad. Además, su hija mayor Islascon y su marido tienen otro niño en acogida, Antonio, de 12 años, que también cuenta con un 57% de discapacidad. Su historia es un claro ejemplo de lucha y fortaleza. Gracias a este proyecto y al apoyo de la comunidad de Maras Madres y Zinfa, podrá destinar la ayuda a sesiones de fisioterapia y tratamiento de rehabilitación que mitiguen la fatiga y el dolor constante que causas esta enfermedad. Bienvenida. Gracias. 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 No me llores que lloro. Está con los ojos de ahí. Ya, aguantando. Islascon venía muy nerviosa desde el principio. Sí. Tiene una historia maravillosa que hay que dar voz, hay que visibilizar. Enhorabuena, de verdad. ¿Qué nos cuenta Islascon? Bueno, pues la verdad que nada nuevo, porque todo lo que han dicho al final es lo que estamos sintiendo todas, ¿no? Que este año han sido 240, pero veréis que el año que viene ya se va a conocer más y serán 500, 600, porque al final son muchas las familias que estamos viviendo la misma situación. El día a día, a ver, toda la familia, nadie tiene un, los niños no vienen con un libro debajo del brazo, ninguno, ni con pilas, para poder quitar de vez en cuando, cuando fuera la noche. Pero bueno, ¿por qué será que en cuanto se lo metes a la cama se activan? O sea, es como el móvil, o sea, cinco segundos y ya tiene batería, pues mi hijo es igual, lo metes a la cama una vez, dos, tres, trece veces. Tiene quince años, seguimos levantándonos a darle el vaso de leche, encima habrá, si voy yo, cuela el agua, si va mi marido, tiene que ser leche o yogur. ¡Saguante! Algo de vez en cuando aprenden, ¿eh? Pero eso, al final es incansable y depende cómo te lo tomes. De todo hay que sacar lo positivo, que cuesta. Te hundes no una vez, sino, yo creo que toca un fondo, dos o tres ya. Y es que si solo viniese, cuando tienes, yo he pensado mil veces, ¿no? Que no le pase nada a mi hijo, que me pase a mí, pues toma, también. Él no se libra y a mí me viene. Pero al final vives para ellos y tocas fondo. Si dices, tienes síndrome de Down, pues qué bien, lo asumes, te cuesta. Pero no, al año tienes síndrome de West. Luego empezamos con paradas cardíacas, epilepsia, bueno, lo que ya habéis ido contando. Entonces, es como una montaña rusa. Cuando ya parece que te has relajado, pues viene otra bajada. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Pero en sentido del humor no lo pierdes. No, luego desarrollamos, no sé quién lo ha dicho, un humor un poco peculiar. A veces cínico, que solo nos entendemos entre los que lo estamos pasando. ¿Verdad? Ahí no va. Yo tengo algunas de esas que digo, bueno. A las fuerzas este premio, este reconocimiento y que te demos la mano. Yo creo que sí, que es la mejor forma que tenemos para acabar este 2021. Que de verdad, mi familia ha sido honroso. Pues muchísimas gracias. Queremos acabar mejor. Y no pierdas nunca esa sonrisa. Y esos sonidos emocionados estamos contigo. Mil gracias. Gracias. Llegamos, llegamos al final. La última categoría, Mujer Cuidadora de Persona Dependiente. Y en esta categoría, la Comunidad de Malas Madres quiere reconocer a Joana García de Madrid. Joana García casi pierde a su hija a raíz de una sepsis meningocica. Esto seguro que lo lees mejor tú, ¿no? Cuando se pone un poco de humor, porque es que yo estas palabras no las leo bien. Sí. Una sepsis. Bueno, perdón, meningococica. Mira qué bien, ¿eh? Es que se ve, se ve cada uno. Que la mantuvo 30 días en la UCI. Salió adelante, pero le tuvieron que amputar una pierna y en la otra tiene problemas de movilidad. A pesar de todo, Aitana, 6 años, es una niña luchadora que sigue yendo al colegio de siempre, aunque es una persona de apoyo que le ayuda cuando tiene algún problema de movilidad. En su caso, le gustaría destinar el reconocimiento a una nueva prótesis para su hija. Gracias a ella, Aitana puede seguir avanzando y disfrutando de mayor autonomía. Enhorabuena, Joana. Joana me mira también como me miraba en la oscura, así como de... ¿Tengo que hablar? Esa sonrisa de tu niña en esas fotos que nos mandaban, esa emoción que habéis tenido a lo largo de todas las semanas, que se han hecho un poco largas hasta tener ese reconocimiento, esos ojos emocionados que tienes ahora. Enhorabuena, Joana, de verdad, de parte de Cienferma a las Madres. Es un honor tener a estas tres premiadas que nos emocionáis. ¿Qué supone para ti? Bueno, lo primero yo quiero dar las gracias a todos los que dedicaron un ratito para que mi niña tuviese esta ayuda y tuviese, bueno, un poquito de voz a vosotros, porque para nosotros supone mucho el poder hablar, el poder contarlo y al final del poder ayudar, que es lo que están diciendo todas, el poder ayudar un poquito a otras familias. Nosotros empezamos hace dos añitos con esta, vamos a llamarlo, con esta aventura. He aprendido a valorar mucho más la vida, porque la vida casi se lleva a mi hija y yo he aprendido a valorarla. Bueno, si no salen las palabras, las dejamos aquí. Como decía Georgina, yo estoy aquí recogiendo esto, pero esto no es mío, es de ella, de esa niña que tengo ahí, porque ella ha conseguido... Ella ha conseguido levantar a una familia que estaba... Una familia que estaba destruida, ha conseguido sacarla adelante, ella, el hermano. Al final los niños nos enseñan a nosotros a llevar esto, a salir, porque yo sin ellos tengo claro que no hubiese salido. Así que nada, yo solo pido que ellos tengan el futuro que se merecen, que no tengan esas trabas que tenemos en el camino, que la sociedad sea capaz de empatizar y que no tenga que cruzarme con la gente, que mire a mi hija muchas veces como si fuese algo raro, porque no es una niña, que sonríe, la habéis visto, que juega, que salta y que tiene un cariño para todos siempre. Así que quiero que el resto sea igual de cariño. Tiene una familia maravillosa, te agradezco de verdad que hayas venido con ella y nos habéis emocionado a todos. Te damos este reconocimiento, pero te damos la mano para acompañarte en todo este camino, porque sabemos que esto no acaba aquí, que hoy os damos la mano en un momento para visibilizar y para que le deis la mano a tantas mujeres con vuestro reconocimiento y este homenaje. Y gracias de verdad a las tres, sois maravillosas, sois un ejemplo y yo de verdad cuando me levanto por la mañana, aparte de acordarme ya de Vanessa y de Teresa y de todo lo que me han enseñado, me voy a acordar de vosotras de verdad cada día, para ante la adversidad, ver todo lo bonito que hay en el camino. Así que gracias de corazón. Y Enrique, yo ya me he quedado con un hilo de voz, por ahí está mi querida Mónica, cuando si me quedo sin voz, ya sabes por qué. Te dejo que digas unas palabras de despedida mientras me recupongo. Bueno, yo creo que esto es emocionante para todos, ¿no? Yo creo que, como decía antes, ha superado cualquier expectativa. A mí hay un valor que me gusta mucho y que he visto en las tres lo mismo que en las embajadoras, ¿no? Y es la humildad. La humildad, ¿cómo reflejan esa sencillez sobre una situación dura, difícil, adversa, que están viviendo con ese coraje que les permite salir adelante? Así que, enhorabuena a todos, ¿no? Por supuesto, te voy a decir una cosa, Laura, ya tenéis un nuevo fan de malas madres, ¿eh? En fin, esto es algo maravilloso a todas las que están a otro lado en las redes. Yo creo que hay que dar visibilidad. Todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que trabajar por ello. Y, bueno, pues ojalá que el año que viene seamos muchos más, ¿no? Seguro que sí. También quiero dar las gracias a todo vuestro equipo, Laura, a todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de estos años. Como habéis empezado desde cero un proyecto tan maravilloso como este. Enhorabuena a ti como cabeza, pero a todos, a todas las que están en las redes, a todo el equipo que estáis por aquí con estas camisetas tan motivadoras, ¿no? No me voy a olvidar también de mi equipo, el equipo de CINFA, ¿eh? Personas que de verdad viven la vida, lo habéis visto en el vídeo, ¿no? Y que lo viven día a día y que son solidarias y que empatizan, ¿no? Porque creo que todos podemos hacer mucho. Y además contagiar a otras empresas, a otras compañías, para que también trabajen con esta filosofía y con esta visión, que es importante, en nuestro caso, mundo de la salud, los pacientes. Y ya nada más, nada más que insisto, Laura, las gracias, Laura, un placer, de verdad. Esto ha sido maravilloso. Y también algo importante, que no se acabe este evento cuando salgamos aquí de las puertas. Que pensemos, que pensemos en nuestro día a día, pues, ¿qué podemos hacer por ayudar a personas, a familias, a situaciones que francamente son difíciles, ¿no? Y esto es de muchísimo valor. Y nada más que darles las gracias, Laura. Muchas gracias, Enrique, de verdad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo creo que hoy hemos puesto esa semillita. Esta primera edición, ellas cuentan, que esto es un proyecto que comienza hoy, pero que tiene un largo recorrido, porque tenemos mucho que ayudar. Y cuando nos comprometemos, vive malas madres, nos comprometemos de verdad. Y yo creo que ellas son el ejemplo, ellas tres, que son la representación de tantísimas mujeres que necesitan esa voz, esa visibilidad que nosotras podemos darle. Y yo creo que hemos tenido hoy, hemos llorado mucho, y también hemos reído. Y reírnos con gente que tiene historia tan difícil, qué bonito es. Así que, antes de despedirme, me despido rápidamente, un segundo, pero le digo adiós a mis queridas más madres que están al otro lado de Instagram. Gracias, gracias, gracias a mi querida Paz, que está al otro lado de la pantalla. Le mando un besazo enorme, mientras Paz le da a finalizar, porque ahora nos quedamos...